Tu nombre, tu mirada, tu boca sensual Tu pelo, tu blue jeans, tu forma casual Todo me gusta Tu risa, tus caricias, tu modo especial Tu cicla, tu mochila, tu ser natural Todo me gusta Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor Me tomas de la mano y me das una flor Y una linda mirada Y cuando en la mañana no ha salido el sol Me corres a mi lado y me das tu calor Y te quedas sin nada Ah, ah, ah Solo me dice ah, ah, ah Y no dice más nada Ah, ah, ah Y me repite ah, ah, ah Pero con toda el alma Ah, 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 ah Tu nombre, tu mirada, tu boca sensual Tu pelo, tu blue jeans, tu forma casual Todo me gusta Todo me gusta Tu risa, tu caricia, tu modo especial Tu cicla, tu mochila, tu mochila Tu cicla, tu mochila, tu ser natural Todo me gusta Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor Me tomas de la mano y me das una flor Y no me dicen nada Y cuando en la mañana no ha salido el sol Me corres a mi lado y me das tu calor Y te quedas sin nada Ah, 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 ah Solo me dice ah, ah, ah Y no dice más nada Ah, ah, ah Y me repite ah, ah, ah Pero con toda el alma Me gusta la manera como tú me llamas Ser el protagonista de tus melodramas Los besos que nos damos en el cinerama La forma en que desciende nuestra sobrecama Me gustan las rayitas que hay en tu pijama Llenar cada casilla de tu crucigrama Que no te guste nada por entre las ramas Me gusta la manera como tú me llamas Que yo quiero después del amor adorarte de nuevo Que yo quiero dormir ya cansado Abrazado a tu cuerpo Ah, ah, ah Solo me dice ah, ah, ah Y no dice más nada Nada más Ah, ah, ah Y me repite ah, ah, ah Pero con toda el alma Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias.